Buenas cabros, ¿cómo están? Espero que no hayan llegado de acá con la intención de ver un video, jaja, que risa, porque me acabo de acordar que los detesto y como los detesto, me he regalado unas merecidas vacaciones al país, a Argentina. Así que en este momento voy camino a disfrutar mi merecido descanso y los que venían a ver un video van a tener que esperar a que vuelva porque voy para allá, pues. Así que, bueno, son como dos mil kilómetros, así que no es para tanto, ya. Ahí nos vemos, chiquillos. ¡Chao! Oye, Miro, ¿por qué esta cuestión está tan fea? Esta cu... Oye, ¿acá también? ¡Esta cuestión no estaba así! Oye, Miro, pero... Pero, loco, ¿qué crenta le pasó a este país? Pero no solo me traje lindos recuerdos del país, hermano, sino que antes de subirme al bus, un mendigo me imploró que lo sacara de Argentina a cambio de una película. No me traje el mendigo, pero me traje la película, y al revisarla me di cuenta que era la película de Gaturro. Así que, no sé realmente quién sacó la peor parte de este trato. Lo que sí es importante. Disculpame, es que escuché que dijiste escapar de Argentina, así que me metí en tu mochila a ver qué onda. Vaya. ¿Y te gusta Gaturro? Igual que una patada en las bolas. Voy a tomar eso como sí. Lamentablemente no le sé al Lord de Gaturro, pero acá en Chile lo conocemos como el gato argentino que quiso ser Garfield, pero le alcanzó para puro Gaturro, donde también aparecen los nombres de los comillas personajes de la serie Gaturro. Y para que sepan por qué dije comillas personajes, les voy a dar nombres de personajes, y ustedes me dicen cuál es real y cuál es inventado por mí, solo por los jajá. Ya. Mamurra, Papurro, Abuelurra, Tiburra, Bisabuelurra y Hermanurro. Y la respuesta es, son todos reales. Ojalá si me hubieran ocurrido a mí, así sería editor de Gaturro, y tendría millones de pesos argentinos. Lo que en Chile es como Luca 500. Gaturro es probablemente el personaje de tiras cómicas más polémico de Argentina, y con polémico quiero decir Kinch. Muchos, me incluyo, en algún momento de nuestra infancia hemos pasado horas leyendo las tiras que semanalmente salen en el diario, o nuestros viejos nos compraron esas compilaciones anuales. Gaturro, en principio, no tiene nada de malo. Como mucho, la inmensa mayoría de sus chistes no le hacen gracia ni al más chico de los más chicos de la familia. El problema realmente es con su creador, Nick, a quien desde tiempos inmemoriales se lo tiene fichado como un plagiador serial. Esto no es ningún tipo de secreto ni conjetura por mi parte. Existe en internet un documento bastante famoso de más de 30 páginas de ejemplos de Nick plagiando descaradamente chistes a otros humoristas. A nivel personal, sobre él es muy poco lo que se puede decir, además de que es sin dudas una persona que cae mal. Por citar un ejemplo, tiene el cuestionable mérito de ser el único artista con el que Kino, el creador de Mafalda, tenía problemas. Sin embargo, eso nunca lo detuvo de copiarle hasta la maceta. Lo que más bronca da del plagio es que la mayoría de las veces lo hace evidenciando una completa falta de entendimiento al punto del chiste que se está robando, sacándole toda la gracia. Y esa sería una buena forma de describir al personaje y a su universo en un todo. No entiendo. Gaturro no es solamente un Garfield con paperas. Gaturro es un Garfield completamente laxo de personalidad y propósito, lo que acá llamaríamos una copia china. Pero eso no le ha impedido a su creador construir un imperio mediático alrededor de él, con series de televisión, juegos, NFT, una colección de novelas que creo que no hace falta ni decirlo, y el mayor de los crímenes. Gaturro Among Us. Ah, mira tú, y ahora vamos a ver la película de eso. No puedo contener la emoción. La verdad, yo tampoco. Así que, gatos y turros, esto es Gaturro, la película. La película empieza con Argentina. Esta película está financiada con mis impuestos. De nada. Pasando los créditos, la película nos muestra este par de Como especie, ya hemos llegado a consenso de que la cara de Gaturro es un literal culo, pero esta película llevó el concepto de culo al extremo y le dieron literal física de glúteos a sus cachetes, o sea lo que sea que conforme su cara. Atentos ustedes, cabros, a la pantalla, porque no podía creerlo la primera vez que lo vi. Esta película infantil tiene a sus personajes haciendo twerk en primer plano, lo que no debe ser muy distinto a lo que ven los niños sin padres pegados al celular. ¿Sabéis que algo me dice que estas tiras cómicas no fueron diseñadas para llevarlas a las tres dimensiones? Porque estos modelos se ven por lo bajo repugnantes. Pobrecita mi mamita que me hizo estos ojitos con tanto amor para que los usara viendo a Gaturro. ¿Sabéis que ni siquiera Pinkie Pie se daría la molestia de cuidar estas sonrisas? ¡Hola chicos! Es hora de ver esos rostros llenos de alegría, así que vamos a ver esas lindas sonrisas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah ya! ¡Nueva canción! ¡Hay gente que nunca debería mostrar su cara en la calle! ¡Gaturro! Aunque no lo parezca, esos adefesios piensan y sienten, así que procederemos a seguir sus historias durante hora y media. Les quiero pedir a todos que pongan mucha atención a este montaje, porque cuenta una historia que no tiene ningún tipo de sentido. Gaturro parece tener una novia que varios podrían decir que es exactamente igual a él pero con un vestido. No estarías mal si pensaras eso. Pero la realidad es que en el mundo Gaturro, el diseño de todos los personajes e incluso sus nombres toman como base al mismo Gaturro. Podrías decir que todos son un plagio del plagio. Entonces la inclusión forzada la forzaron tanto que hasta incluyeron a los Gaturros. El montaje nos quiere dar a entender que Gaturro no es el novio de la Gaturra, sino que está siendo cortejada tanto por Gaturro como por este otro Gaturro que se vio todos los vios de Andrew Tate. Así que tiene todo para levantarse a la Gaturra incluyendo ropa. Menciono la ropa porque todos la usan menos Gaturro, lo que es muy turro de su parte. ¿Tampoco explican de dónde sacó tanta plata este Gaturro? Así que la única explicación que se me ocurre es que con cada plagio de Nick este loco recibe un dólar. ¿No me extraña así que Gaturro pierda esta batalla porque vieron los dibujos que le regala este pedazo de autista? Gaturro sigue viendo fotos de él mismo siendo cuqueado y llegan los Gatú amigos a preguntarle por qué la cara de culo. Pero obviamente es porque sigue extrañando a su novia. ¿Sabéis qué, loco? Perdona, pero no estoy escuchando nada de lo que estás diciendo porque me quedé pegado viendo a esa aberración gráfica ocupar espacio en la pantalla. Disculpa, pero ¿cómo callampa funciona el cuerpo de este ser? ¿Y saben qué es lo peor de todo? Es que si le borro el cuello, es simplemente Gaturro. Gaturro sigue lamentando su existencia por una mina como un completo omega y le cuenta a sus amigos que se levantó temprano para recibirla cuando llegara de sus vacaciones. La Gaturra es un gato, casero, no hace nada. Pensé que debía mencionarlo. Ya, pero mira, hay algo que no estoy entendiendo acá porque se supone que Gaturro y el otro Gaturro han cortejado a esta mina toda su vida pero ninguno le ha pedido oficializar su relación. Porque no me imagino a los Gaturros teniendo relaciones extramaritales. Así que, ¿cuál es exactamente el beneficio de estos menes en perseguir a esta pura Gaturra y ser, asumo, rechazados constantemente? Puedo entender lo del Gaturro por ser un pajero que todavía usa Facebook, pero el Gaturro millonario también. ¿Cómo alguien medianamente exitoso va a invertir tanto tiempo y esfuerzo en una sola mina más encima de una mina con la cara de Gaturro? Esa es tu duda. Pensé que ibas a notar cómo es que los animales hablan español o se comportan como animales dependiendo de si son útiles o no para la trama. Gaturro tiene un amigo pez que habla, pero los pajaritos dicen pío pío. Tiene un amigo ratón que habla y baila, pero los perros aún son mascotas de guardia, aún cuando en la tira hay un perro que habla y se llama Canturro. Bueno, sí es cierto que pretendía odiar por eso eventualmente, pero trato de entender el universo de Gaturro y lo que entiendo hasta el momento es que es una sociedad habitada por animales variados que tienen problemas de gente común. Lo que sí, no logro reconocer qué animales son estos de acá, porque parecen ser una colonia de gusanos o, no sé, quizás larvas con cara. No quiero asustarte, John, pero esos son seres humanos. ¿Qué? ¿Esos son seres humanos según Gaturro? Pensé que estaba viendo las cinemáticas del Worms. Dios mío, no puedo pensar en un diseño humano más desagradable a la vista que estas figuras que osaron poner en pantalla. Disculpa, pero ¿alguien podría por favor bautizar el PC que exportó a estos personajes? Así en una de esas su alma descansa en paz. Algo que tiene esta película que honestamente me molesta un poquito es que... A ver, ¿recuerdan estas aplicaciones en las que tú escribes cualquier cosa y te generan una ilustración automática de lo que escribiste? Ya mira, yo creo que así escribieron esta película entera, porque tanto los conflictos, posibles soluciones y los personajes que conforman el conflicto son cosas que he visto un millón de veces en series infantiles de la mañana, incluyendo series preescolares. Eso explicaría por qué es tan difícil entender lo que motiva a Gaturro a cortejar a esta pura Gaturra después de ser rechazado prácticamente toda su miserable y estúpida vida. Eso es porque, según la película, la razón es ninguna. Gaturro queriendo cortejar a la Gaturra es la sinopsis de la película, pero este conflicto se solucionó antes de que la película siquiera empezara porque el Gaturro millonario está comprando el amor de la Gaturra y la Gaturra acepta encantada. Entonces, técnicamente, estoy viendo a Gaturro interponerse en una linda relación de dos personas que aman la plata tanto como se aman a ellos mismos. Entonces, la película avanza porque Gaturro tiene que cortejar a este personaje porque esa es la trama de la película. Lo único que le falta para hacer esta historia más creativamente lisiada es que el Gaturro millonario de la nada sea un villano muajajá. Así que Gaturro intenta confundirla. Ahora verá de lo que soy capaz. Disculpa, hubo un ápice de talento invertido en esta película. Pregunto nomás pa... pa... pa cachar. Con todas tus excusas parecería que ni te importo. En cambio, Max siempre está cuando lo necesito. Siempre hablando de sí mismo. Pero siempre está. Puta, mira, lamento tener que parar la película de nuevo para reclamar por algo, pero mira, voy a tratar de explicarlo correctamente como alguien ajeno a programas de edición 3D. Pero quiero comparar algo específico que tiene esta película con otro show en 3D que parece estar hecho con el ano, que es el show de Garfield. Programa con el que no solo comparte este perfil de me quedan dos horas para presentar mi tesis de animación, así que sea gentil profe, sino que también abusa de estos movimientos de cámara que permiten engañar a nuestros sensores haciéndonos creer que lo que veo no es aburrido. Pueden corregirme acá si me equivoco, pero creo que estos movimientos digitales de cámara deben ser muy fáciles de hacer. Los movimientos de cámara son tan agresivos que producción se vio obligado a poner sonidos de bólido en escenas mundanas de gente conversando. ¿Se preció o se va? ¡Wow, wow, wow, wow! Siempre hablando de sí mismo, pero siempre está. ¡Vamos a tu mamá! ¿Qué dices, Longo? ¿Crees que me estoy acercando a Agatha? ¡Olvígalo! Con ese cuello tan largo las respuestas tardan en salir. Se demoran en salir del estómago a la boca porque... Es una suerte que la Gaturra no tenga visión periférica o esta referencia a Joker 2019 no habría resultado. Gaturro sigue dificultando innecesariamente el acto de solo ponerse enfrente de ella, pero la Gaturra como una absoluta sundere le dice que Max, que es el nombre del Gaturro millonario, debió llamarse Gatucheto o algo así, siempre está pendiente de ella, a diferencia de Gaturro, que siempre está pendiente de ella porque nadie le dijo dónde termina el cortejo y empieza a llamarse acoso. ¡A Max o a mí! Max quiere casarse. ¡Ah, matrimonio! ¡Criptonita masculina! ¡Ah! No puedes casarte con ese embustero. No será el gato de mis sueños, pero él tiene serias propuestas. Oye, disculpa, ¿el tipo que tiene todo de todo no es el hombre de tus sueños? Oye, hermano, a estas minas no les gusta nada. ¿Quieres saber cómo es el gato de mis sueños? Primero, tiene que ser lindo. Listo, descartado. También debería ser aventurero. Intrépido. La Gaturra le enumera varias habilidades complejas de conseguir para una sola persona y me gustaría saber por qué esta mina cree que se lo merece. ¿Quieres que sea un héroe de acción forrado en plata a cambio de la pierna suave y listo? Y así, honestamente, ¿qué es lo que ve Gaturro en esta mina? En serio, porque no puedo creer que estas palabras vayan a salir de mi boca, pero ¿sabéis qué? Creo que Gaturro puede hacerlo mejor. Dije a mi alcance. Para dejársela más difícil a esta de Fecio, también se toma con un programa en la tele donde otro Gaturro derrota a criminales con superpoderes. Espero que estés tomando nota pretendiente. Solo tengo que convertirme en una superestrella para cortejar a esta mina 4 de 10. ¡Let's go! Ahora, si no me creyeron cuando les dije que esta película avanza en piloto automático, escuchen lo siguiente, porque esta cuestión es buena. Gaturro acaba de tener la idea de volverse un gato superhéroe como el gato de la tele, que es igual a él. Inmediatamente después, el gato igual a Gaturro deja de trabajar por la razón más elemental posible como simplemente queremos más plata. Ah, pero no hay más plata. Ah, ya, entonces me voy. Ah, entonces necesitamos un reemplazo para el gato famoso, que es igual a Gaturro. Ah, ¿y a quién llamamos? Y si por alguna razón estos evidentes ejemplos que acabo de presentar no se lo dejan claro, les voy a mostrar la escena posterior que de verdad no tiene ningún puto sentido más que llegar al siguiente punto del guión del modo más rápido posible. Primero entra Gaturro y choca con lo único que tiene cerca derramando agua en el piso. El papá limpia el piso usando el periódico entero, como la gente suele hacerlo. Y en ese periódico estaba el anuncio de casting para la película del gato superhéroe, que vale agregar es igual a Gaturro. Ningún humano se percata de este casting, pero justo en la tele anuncian que hay un casting para un gato igual a Gaturro, haciendo el segmento del periódico completamente irrelevante. Gaturro hace un par de gracias al lado de la tele, haciendo que esta niña diga, ¡Oh, de veras! ¿Sabéis qué? Deberíais vos estar en la tele. ¡Eres tan gracioso! ¡Tendrías que estar en televisión! Pero luego su madre dice, ¡Oh, y sí, llevémosle al casting! ¡Ese que tanto habla! ¿Se refiere al casting del que salió hoy día? ¿Y que tanto hablaba Gaturro, el gato que no habla? Ah, ya, ok. Ya, el casting que solo se mencionó en ese momento. Y después, entra el papá con el periódico que habían destruido y les dice, ¡Sí, po! ¡El casting es hoy día! ¡Llevemos a Gaturro! Ya, mira, esta es mi pregunta. ¿Cómo lo hace un ser humano a suma autónomo para escribir una asociación de eventos tan no me interesa? Porque, a ver, nadie en toda Argentina dijo nada. Ningún editor miró el texto y dijo, mira, ¿sabéis qué? En vista de que no estáis haciendo este trabajo gratis, ¿podrías escribir algo que esté al nivel de alguien que sepa vestirse solo? Aparece Max, el gaturrico, y escucha a Gaturro conversando con sus gatuamigos incluyendo este gatuargumento a favor de la eutanasia y decide interferir para quedarse con la gaturra. Soy el único que cree que Max solo tendría que dejar que Gaturro actuar como un imbécil en frente de la gaturra. Porque, literal, nuestro héroe es incapaz de pasar cinco minutos sin humillarse solo. No hay competencia. Estos putrios seres que osan llamar gente llevan a Gaturro a una peluquería animal donde le ofrecen varios peinados como ser de boca, ser chino o Javier Milei. Pero finalmente eligen al Gaturro por default. Supongo que no tienen para comprar el pase de batalla. Entonces vamos al agua, gatito. ¿Dónde? Vamos a darte un baño, gatito. Entiendo que es un gato travieso que siempre causa problemas, pero ¿no estaremos pasando ya a ese punto en que esta familia sería más feliz si Gaturro no existiera? Gaturro sigue siendo una amenaza para la sociedad y para todos aquellos que lo rodean y destruye toda la tienda, lo que los desempleados de la ventana consideran muy gracioso. Y por supuesto, coincidentemente, el productor que buscaba un gato estrella se topa con Gaturro causando desmanes, lo que provoca una reacción positiva en la audiencia. Iba a decir que de ninguna manera un gato rompiendo cosas sería una estrella humorística, pero he visto los chistes que he hablado de Latinoamérica, así que no me extraña. ¡Oh, y este gato causó gracia al caerse al agua! ¡Encontré otra estrella! Oye, qué voluminosa mereció esta flaca hoy día. ¡Ah, no es la cara de Gaturro! Si de algún modo habían logrado entender cómo funciona el Gaturroverso, permítame hablarles de otra incongruencia, porque ya quedamos claros que en Gaturrolandia ¿No me extrañaría que ese fuera el nombre del pueblo? En este lugar, sea como sea que se llame, hay animales conscientes que hablan español y otros que no. Pero esta rata que habla castellano y tiene la conciencia suficiente para decir participar en un casting humano es igual tratada como una rata salvaje. Esto también ocurría en Garfield de vez en cuando, pero al menos la mayoría hablaba con la mente sin mover los labios. Mi pregunta es, ¿por qué ocurre lo mismo acá? ¿Por qué el perro dice guau guau y no es capaz de armar oraciones? ¿Por qué este pajarito dice pío pío cuando tiene hambre y cuando tiene frío mientras que esta laucha busca una carrera en el estrellato? La dueña de Gaturro empieza a hacer cosas que no haría una persona en esta situación porque así funciona la comedia. Quizás se descalibró al encontrarse con su doppelganger en el mismo recinto. Sea quien seas, antes de firmar autógrafos debo quitarme el maquillaje. Ya les dije que esta película tuvo cinco guionistas. ¿Adelante? ¿Cómeme? ¿Comerme una rata? ¡Buah! Ah, un gato naranjo que le da asco comer ratones, mira tú. Gaturro entra al camarín donde solo estaba la rata así que supongo que era su camarín con quien se vuelve muy amigo porque existe al mismo tiempo que él y por Copnissarion. Esta rata quiere convertirse en estrella por ninguna razón pero sí le ofrece un número musical que siendo justos la canción es igual 7 de 10. La canción es pegajosa y agradable el único problema es que la animación es tan deficiente que nunca creí que esta voz saliera de este personaje. Definitivamente vivimos en una sociedad. Gaturro inicia su audición pero el plan de Max era llenar el escenario de pulgas y con pulgas me refiero a estas tarántulas con la cara de Gaturro. Lo cual, por cierto, irrespeta el material original porque ahí sí las arañas tienen cara de Gaturro y las pulgas son dibujadas como puntos. En este universo podrían ser mascotas si no fueran Gaturro. Así que Gaturro se hizo amigo de una rata. No pudo permitir que ese saco de pulgas quede seleccionado en la audición. Sí, mira, los gatos hablamos o pensamos las cosas porque hace unos minutos podía mover mis labios y ahora, ¿cómo que no? ¡Que alguien saque a ese gato vulgoso de aquí ahora! No, es demasiado tarde. Quiero estar solo. Mira, no me gustaría aprovecharme de la mala fama que tiene Nick con el tema de los plagios para así aludir a esto tan libremente. ¿Pero ese no es el opening de los caballeros del Zodiaco de la saga de Hades? Oye, yo siempre dije que uno de estos días los caballeros del Zodiaco le iban a plagiar a Gaturro. Nuestro héroe sigue con la depre caminando por las calles de Villa Gaturro. ¡Ay, si tan solo fuera rico y famoso! Lo peor es que esta escena es un literal malgasto de animación porque en el siguiente corte los productores descubren que de algún demencial modo pueden crear un mejor superhéroe que su gato anterior y este gato pulguiento y mugroso es el indicado porque no hay otro gato con pulgas. ¡En el mundo! Gaturro ahora es la estrella de un programa televisivo muy exitoso donde interpreta a un masoquista digo, a un superhéroe y si le da la impresión de que se perdió como media hora de película para llegar a este punto hágame un espacio porque somos dos. Gaturro sigue simpiando a la Gaturra pero esta vez se ve mucho más interesada porque cuando lo vio siendo rico y famoso se dio cuenta de que el pibe en el fondo era bueno. De hecho ahora todo Gaturrópolis adora a Gaturro porque sale en la tele lo cual es una excelente representación de cómo funciona la farándula argentina. El mensaje de que todos te van a querer solo porque salgas en la tele me parece algo nefasto para una película para chicos. Estoy seguro de que la intención no era que los pibes crean que todos tus problemas se van a arreglar si te hicieras famoso. Pero exijamos un poquito más en el texto porque lo puedes hacer mejor Latam. Te voy a hacer una apuesta te apuesto a que esta película es tan básica que Gaturro se probara atuendos en una tienda durante el montaje. A ver lo que estáis diciendo es que Gaturro va a salir con atuendos distintos hasta que la rata le diga yeah sabéis que rechazo todo cuesta porque estoy seguro que eso va a pasar. ¿Viste a Gaturro? ¿Te refieres a Max? No estoy buscando a Gaturro. Ay amiga date cuenta si acá todos te pelamos por Chana. Encontrarás a Gaturro en toda la ciudad. Sí lo sé tal vez él ya se haya olvidado de mí. Ojalá. Hay rumores sobre la nominación de Gaturro para esta edición de los premios Oscar. ¿Los premios Oscar? La gente detrás de esta película siquiera ha escrito algo en su vida porque si me confirmaran que hicieron la maqueta de esta película con Gacha Life casi me lo creería. Solo faltarían las relaciones entre primos. Gaturro vuelve al único techo importado en el proyecto y es visitado por la Gaturra quien a pesar de que Gaturro conquistó el mundo aún así podría hacerlo un poquito mejor. Gaturro y Gaturra inician un romántico montaje que me hace olvidar por un momento que esta mina no se merece el amor de nadie. Bueno, igual Gaturro tampoco pero esa es otra conversación. Los espía Max el gato millonario y por más que trato de no dar vueltas en la misma queja este compadre cuenta con los servicios de esta mina que no solo es idéntica a la Gaturra y a Gaturro sino que es objetivamente mucho más linda. Este loco le dice a la mina ven y la mina va y todo para simpiar a la Gaturra. Gaturrito ¿Dónde está este gato travieso? Uno de mis espías es decir a un asistente lo vio con una linda gatita muy enamorada. Ok, pregunto. ¿Gaturro es una mascota o es un miembro activo de la sociedad? Porque no están preguntando por los dueños de Gaturro así que asumo que no están presentes mientras explotan a su gato y el productor le cuenta que lo vio con una mina en la calle muy enamorado porque pero pero si son gatos son gatos son seres autónomos y por qué no mejor me consigo novia y dejo de cuestionarme el Lord de Gaturro. Somos Hollywood no influimos en su vida privada se la creamos y luego la explotamos aparece la amiga de Max que está tan buena que los humanos a su alrededor se vuelven furros son los humanos de Gaturro no sé si cuentan Ay puta que me veo rico con vestido Obvio Gaturro cae redondito en la trampa y al momento exacto en que ocurra este evento la prensa ya tiene un reportaje completo impreso en el kiosco Haz todo lo necesario para organizar nuestra boda Me he dado cuenta que te amo Fíjate que Gaturro está en la lista No quiero que se pierda ni un minuto de nuestra boda Ah, qué mujer más agradable y femenina Ahora veo por qué le gusta tanto Al menos este pibe está contento porque sabe lo que se siente acostarse con la despechada Llega el Guarén a decirle a Gaturro Oye ya pues si hace rato somos famosos ¿Qué pasó con la falopa? Pero Gaturro está complicado al enterarse al otro día que apareció en el diario con la otra Gaturra recibiendo un beso Max sigue celebrando que se va a casar con la Gaturra lo que es como celebrar porque te mataron una carta con Antrax mientras llegamos a la ceremonia de los premios Oscar donde incluso llega la familia de John Bonachon ¡Qué épico! Excelente animación Veamos eso de nuevo Culpo Anima Studio Algo que ocurre completamente al pego a diferencia del resto de la película es que la dueña del gato anterior que hacía de superhéroe ahora siente celos porque hay otro gato haciendo de superhéroe después de que ella dejó el trabajo y les dijo que busquen a otro gato Ah no sé este personaje no tiene pito que tocar acá ¿verdad? El conflicto es que el Gaturro millonario le envió invitaciones a todos menos a Gaturro para que no se entere que el matrimonio será hoy así que Gaturro debe tomar la importante decisión de obtener fama y fortuna o compartir su vida con una mina que no lo respeta pero antes de tomar la peor decisión posible esta vieja se mete a su camarín y lo rapta con lo que no habrá ningún problema si lo conoce todo el mundo no más igual en este mundo le pones un sombrero y es otro personaje así que Gaturro es encerrado en la pieza junto al gato superhéroe y la rata amiga de Gaturro necesita buscar ayuda para rescatarlo afortunadamente los guionistas dijeron ah que baja a escribir palabras así que caminando por la calle se encuentra con los amigos de Gaturro que caminaban a ninguna parte ¿no estaban invitados a la ceremonia de su amigo? tampoco es que lo culpe si yo tampoco quisiera ser visto con esta cosa en público me gusta también que a nadie le parece sospechoso que justo al perderse Gaturro esté presente esta persona que se vería muy beneficiada de que eso pasara los amigos de Gaturro llegan a la premiación bueno en realidad se enteran que había una premiación y luego deciden subirse al auto de la vieja sin que nadie los vea los gaturros logran escapar del departamento en el último piso simplemente saltando por la ventana niños hagan eso la piba se percata de que los gatos se fueron y cuando trata de agarrarlos se roba la moto de un rapi no sin antes alternar los colores de la ropa porque eso no tiene nada que ver con que hicimos esta película con las nalgas no sé ustedes chiquillos pero no soy muy fan de esta adaptación de Akira comienza la boda de la gaturra con Max pero algo tiene este cura que se le hace muy familiar como si se pareciera a alguien que conoce a de veras se parece a Max Gaturro logra interrumpir la boda de la gaturra mientras se sigue disculpando por recibir un beso en la mejilla pero en eso aparece la amiga de Max con el face turn más apito de nada en la historia de la ciencia ficción te voy a hacer otra apuesta a este punto los guionistas deben estar aburridos del proyecto y necesitan entregar el texto mañana así que Max seguramente tiene la carta de Gaturro en su smoking de matrimonio no puede ser tan estu... si estoy seguro que lo tiene en el bolsillo Magata jamás te haría algo semejante ¿y esto? Gaturro heroicamente destruye la posibilidad de la gaturra de ser feliz junto a un millonario y Max usando a este robot que ni siquiera Michael Bay le haría una película pero lamentablemente el poder de la amistad permite que Max sea expuesto como una mala persona y Gaturro se queda con la gaturra o sea que Gaturro lo puso antes que ustedes y esa amigos míos fue la película de Gaturro ¿qué te pareció? y nunca explicaron de dónde salió el gato feo ya ok si es una película para niños así que seamos justos y veamos qué es lo bueno lo cual honestamente no es mucho creo que la voz de Gaturro es la única con la que mi mente no vio un actor de doblaje leyendo textos y a excepción de un par de líneas en específico supo darle un timbre y algo de personalidad a su personaje que no se veía muy fácil de entregarle dimensiones es cierto que a muchos no les agrada Gaturro pero deben reconocer al menos que es una tarea compleja el darle vida a personajes que nunca tuvieron alma ni personalidad más allá de tropos infantiles como ser travieso o muy rufián la canción del ratón también estaba buena en cuanto a lo malo mira mi mayor problema con la película es que es un ejemplo viviente de la expresión creativamente en bancarrota lo que personalmente encuentro inexcusable está bien no tener los mayores recursos técnicos para trabajar en digital pero por qué eligieron escribir una película tan insípida al punto que honestamente no creo o no quiero creer que hubo más de una cabeza generando ideas para este largometraje mucho menos 5 personalmente detesto la flojera creativa y es ese para mí el mayor pecado que tiene este producto podríamos decir que en las tiras de gaturro también las cosas ocurren porque es una tira cómica así que tiene que pasar esto pero en una película de hora y media personalmente creo que no ocurre esa excusa prefiero que la gente intente hacer algo bueno y no le resulte a simplemente hacer algo rápido si total ya me pagaron pero terminemos este vídeo con una nota positiva ya que tengo una sorpresa porque he instalado en las calles de argentina estas estatuas conmemorativas de nuestro esfuerzo y servicio a la comunidad siendo el servicio a la comunidad ver la película de gaturro por supuesto ahí cuando lleguís me mandáis fotos o no no sé creo que no voy a poder porque me informan que las estatuas ya fueron destruidas y les dibujaron a mongus y ahora se las robaron y ahora hay un linchera cagando sobre los si ya no importa si no es como que esperaba recuperar la inversión o algo lo que me recuerda que mis políticos se deben estar muriendo de hambre porque no estoy imponiendo así que me devuelo a mi casa adiós ya pero antes que te vayáis tenemos que a ver denme un minuto ya chiquillos les tengo una tremenda sorpresa porque les vengo a presentar al nuevo personaje que acabo de crear yo solito no se les vaya a ocurrir robármelo chicos les presento a mi gran amigo el Chiro Che hola boludo yo soy Chiro Che soy como Chiro pero me encanta tomar mate y comer dulce de leche y acariciar carpinchos y bancar a la selección yo ya hago todas las cosas niños suscríbanse a esto las cosas Gracias por ver el video.